No, yo no sabía, bueno, yo no creía que esto iba a pasar, pero pasó Pasó, chicos Pasó, baby Vale, yo quiero esto, obviamente A ver, a ver, a ver Subtítulo Vale, esto es lo que yo quiero Vale, vamos a ver esto Porque Vale O sea, chicos, ahora mismo te juro que no estoy escuchando nada O sea, solo la música Que está muy alta O sea, solo digo eso, la música es altísima Pero bueno, 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 bueno Da igual, da igual, da igual Vale, bien, ya baja la música, ya baja la música, tío Madre mía Chicos, recordad que podéis seguirme en Instagram Real barbajajosechiqui2006 Bueno, eso no lo he dicho nunca, pero bueno Ahí podéis seguirme Y en Twitter también, que es josechiqui barbajajirate Vale, dicho esto Pues es que Dios Hay donde entender, uy O sea, lol, que épico, güey Vale Me voy a quitar las zapatillas Uf, uf Vale, ya empiezo, me voy a callar Me voy a callar un mes No, 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 no Gu着pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vale, me llaman chicos I'm at the end of the line, no compromise inside So I'll walk through the fire, break through the pines to find my desire But I'm slipping back again, back to the start again Back where I ought to bend, feels like the tide is turning Swat en 10-84 en la torre Fisk, manténganse a la espera, la orden va en camino Vale, ya chicos Dios, baby Vale, mantén el redor para balancearte Vale Baby Uuuuh Ya sabes como son sus abogados, tenemos que seguir las reglas Venga, Julie, llevo 8 años esperando esto ¿Quieres ayudar? Pues ve a Times Square, parece que su gente intenta evitar que los refuerzos lleguen al lugar De acuerdo, voy para allá Oh, Dios, oh, Dios, que épico, que épico Una auténtica araña llegada a la ciudad Vale, chicos, no sé ni lo que estoy haciendo, ¿vale? Os aviso que no sé ni lo que estoy haciendo Yo pensaba que el Spider-Man iba a estar en plan más optimizado para PlayStation 4 O sea, para la Pro, pero madre mía Madre mía, graficazos increíbles Vamos aquí Quería hacer eso, me apetecía No es que lo haya hecho sin querer, no, no Vale, nos impulsamos Vamos Oh, baby Dios, 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 Dios Chicos, os digo que ya he visto esto, ¿vale? Porque es un vídeo que ha hecho Vegetta Pero madre mía, Willyrex Toma refuerzos ¿Queréis ver refuerzos? Trae del martillo Aquí viene el verdadero refuerzo Spider-Man ha llegado a la... Y desapareció ¡Hostia! Dios, Dios mío, no me lo he esperado No me lo he esperado, o sea ¡Pim! Baby ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿No lo oís? ¿Vuelta contra el araña? Oh, baby Vale Bim, baby Bim, baby Bim, baby Evitamos esto aquí ¿Qué es esto? ¿Quién es el siguiente? Esto es guay, ¿no? Chachi, chachi Venga, ¿quiénes son los siguientes? Esos, eh, vale Estos de un lado Eh, reúno repetidamente Vale, mantengo Oh, Dios, oh, Dios, Dios Oh, Dios ¿Qué es lo que me da más, Jan? ¿Cómo vas? Casi he acabado ¿Y tú? A punto de entrar Llegaré pronto Me muero por verle la cara Cuando le pongan las esposas Vale, vale Oh, Dios, oh, Dios Vale, ya saben lo que ocurre Vale, chachi Nos vamos Nos impulsamos un poquito Y al combate Me voy Pide refuerzos Y cierra el espacio aéreo Yuri, ¿estás bien? Como salga del edificio Lo perdemos Adelante Llegó el día Cuidado Madre mía A ver Ajá, vale Con concentrado Vale Lo siento, colega Pero no tiene pinta De que os las apañáis Oh, baby Gracias por el voto Gracias por el voto De confianza Esto debe de ser Lo que llaman Entorno de trabajo Ay, Dios ¿Qué me acabaste? ¿Tú me acabas de pegar aquí? ¿Hasía tú? Sí, sí ¿Otro más? ¿Sí? Otro más, ¿no? A ver tú Mamá yema Ahí, venga Ahí te quiero ver Muertecito Venga Dios ¿Y esta cámara lenta? Vale Con esto me curó Oh, qué idiota Qué épico, ¿no? Vale Ahora que no te Ah, vale ¿Cómo que no soy Antibada? ¿Es Kruk? Bien, baby Creo que ya están todos Vamos, vamos Dios, esto es Qué épico Qué épico, tío Han bloqueado los ascensores Por las escaleras Prefiero algo más directo Esto es como en la película Hola Hola Necesitamos las pruebas Para poder encerrarle Pues a la sala de servidores Llamada de Mei He de contestar Hola, tía Mei ¿Qué es ese ruido? Estoy viendo una de superhéroes ¿Qué tal? Llamada para saber Si sigue en pie La acera de mañana Claro Oye, tengo que irme Vale Te quiero Te quiero Llamada para saber No Cogedlo para que no salte ¿De verdad creéis Que esto os va a salir bien? Separémonos Nos vamos a ir Vale, vamos a ir Ahora venimos aquí Saltamos Tú pa' tu casa Ven, baby Vale, es que Yo creo que estos tíos Quieren que muera, ¿no? Quieren morir, ¿no? Sí He de encontrar los servidores Antes de que borren las pruebas ¿Dónde salas a los servidores? Voy Vale Si entro por aquí Destruirán las pruebas R3 Tengo que buscar la forma de colarme Forma de colarme Vamos allá ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, le encontré ¿Qué hay aquí? Es como tener Mi propia entrada La verdad es que Es que es que Faye será un sucio criminal Pero su ventilación Está bien limpia Venga El jefe quiere Que lo borremos todo No puedo hacer Que vayan más rápido Sonza Conozco a los evispos ¿Por dónde va este? Vamos por la mitad Necesitamos otro par de minutos ¿La boli sabrá dónde estamos? No te preocupes Por lo que más se pueda Entrate Servicio técnico He perdido la contraseña ¡Pederman! ¡Que no se acerque a la consola! ¡Te hay un secreto! Atención Eliminación total inminente Y creía que los informáticos De mi curro eran pobres ¡Eres mío! Podré acceder a la consola Antes de que lo borren todo A ver lo buena ¿Qué es su seguridad? ¿Se os olvidó instalar El último parche del kernel? ¿Escondido con los servidores? ¡Qué cobarde! ¡Hasta partir! Dice el tío Mientras borra la historia Era toda leche Después de tantos años Y sigues siendo Un crío ignorante Ya Pero es parte de mi encanto ¿No? ¿Qué entendés? ¡Derribad la puerta! ¡Ahora! ¡Cargaoslo! ¡Destruidlo todo! Para dar un tirón ¡Ahora! ¡Mira bien! ¡Esto es obra mía! ¿Qué has hecho tú Que sea tan importante? Bueno, una vez conseguí Que arrestaran a un pomposo criminal Con sobrepeso Antes del almuerzo Sin mí La escoria que tengo Bajo control Campará a sus anchas Y será culpa tuya Llevamos mucho tiempo así Fisk Casi me da pena Que se acabe Un mero aperitivo Bueno, prepárate Para el plato principal Oh, baby Toma fuegos artificiales ¿Qué? ¿Y a vosotros os gustan Los extintores? Porque tengo de sobra Crux ¡Toma! Tú quieres morir, ¿eh? Ah, vale Pues sí Parece que ya he muerto Ahora Anda, vale Venga Sí, sí ¿Quién está aquí? ¿Dónde vas ahora Spiderman? ¡Despejado! Chicos Supongo que las bombas Son parte del plan de fuga Parecen atrapados Ve a por ellos Buscaremos las bombas Dios, qué épico, ¿no? ¡Alguien! ¡Me ayuden! ¡Hay todo el mundo afuera! ¡Evacuate el edificio! ¡He oído a más gente por ahí! Los encontraré ¡Espiderman! ¡Estamos atrapados! ¡No podemos movernos! Lo levantaré Cuando salgáis Salid y rápido Si podéis andar Ayudad a los heridos ¿Entendido? Dios Madre mía, ¿no? ¡Vamos! Dios Vale, Willy Voy a por ti ¡Oh! ¡Oh! Spiderman, aquí Yuri ¿Cómo te va, Capitana? Podría estar mejor Les han dado un repaso a los helicópteros Acabamos de hacer aterrizar al último Si Fisk pide uno No podremos evitar que aterrice Nadie podrá seguirle si escapa ¿Por qué tengo la sensación De que ese era el plan desde el principio? Porque seguramente lo era ¡Mierda! 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 ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¡Mierda! Venga, venga. ¿Cómo han podido pasar por aquí los artificielos? ¡A por él! Tranqui, que tengo para todos. ¡En el aire no puedo darle! ¡Nadie se mete con Kimpi ni sale vivo! ¡Oh Dios! ¿Venga tú, difáreme otra vez? Sí, tú. Ah, que tienes que recargar, ¿verdad? Tú, que tienes que recargar, ¿eh? ¿Verdad? Sí, me parece que tú me ibas a morir. Mira, otro aquí. Vale, sala despejada. Los artificieros tienen que estar ahí delante. Espero que estén bien. ¿Estáis bien? Estábamos a punto de pedir refuerzos. Hablas de mí. Ve delante. Te seguimos. ¿Qué hay? ¿Queréis luchar? ¿Queréis luchar? Así que os ha fallado el plan. Pasemos al plan B. Una patada en la cara. No dejéis que llegue al desierto. Pegadme un día ya. Vale. Eso es lo que tiene la concentración, ¿verdad? ¿No lo oís? El último, ¿eh? ¿Con qué el último? ¿Fue el último al que más difícil voy a matar? ¿O al que más fácil voy a matar? ¿Por qué? Si te pego así, así arriba... Arriba... ¿Dónde hay uno, baby? Dios. Lo bueno es que eran la última línea de defensa Estoy frente a su oficina Acaba con él, ahora Encantado Vale, uff Vale, lol ¿Y para quién es SME? ¿En el que va a morir? ¿A causa de Spiderman? ¿Igual? Recuerda que Spiderman lleva un guioncito en medio Prepara el helicóptero No trataré Dios, a eso va a ser difícil matarle Me sorprende que hayas llegado tan lejos Pero tu insensatez Acaba aquí Sabes que todavía puedo verte, ¿verdad? Ocho años de insolencia ¿Para mí? No era necesario Esperaré mi otro Está recargando ¿Vale, ahora? ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo puede ser? ¿Qué te pasa, Willy? ¿Pareces cabreado? Te destruiré Venga, dalo todo No, no No, no No, no No Joder, si es que nos vamos a hacer No, que así, que así, que así No, tío No, tío ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Vale, vale, vale Eh, dime que tengo que No tengo que empezar desde las torretas Bueno, que en verdad me da igual, pero... Ah, vale, vale Joder, tío, mal mía, ¿no? Y eso, y eso Sí, 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 sí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Esto te viene grande, chaval Está bien Dios, Dios, Dios Tu muerte será tan inútil como tu vida Venga, dalo todo Dios ¡Dios! A ver, tío, joder Se pula tema ¡Voy! Joder, tengo que estar así todo el rato Hasta que me recupero un poquito la vida, ¿no? ¡Porque madre mía, Willyrex! ¡Dios! ¡Dios! ¡Bien! ¡Dios! ¡Bien! ¡Dios! Representas todo lo malo de esta ciudad Iba a decirte justo lo mismo ¡Ya sabéis lo que hacer! ¡Rodeadlo! Guau, 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 es imposible, es imposible Esto es imposible Esto es imposible, Paco Que venga ya ¿Qué dices? Madre mía ¿Qué dices? ¡Ve, ve, 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 ve! Va, tío, es que no puedo, es imposible A ver, a ver, a ver, o sea, what the fuck Tengo que... Tengo que ganar esto, tío O sea, es que es muy difícil, eh Vale, vale, tengo que usar objetos de estos Va, va, va No, 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 no的 Vale, 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 vale Sí, 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 esto sí, esto sí Es que madre mía, es que sí No es imposible, es que... Madre mía Eh, ¿pa' dónde ibas? Va, 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 va Va, 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 va Dios Macho, tranquilízate un poco, macho Macho, tranquilízate O sea, ¿pero qué? ¡Imposible! A ver A ver, tío Eso es, eso es, eso es Eso es, eso es Eso es ¡Ah! 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 Dios, sí, tío, sí, tío ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo que meter un poco, hijo, hijo, hijo Vale, eso es lo que tengo que hacer A ver, a ver, a ver Se va a meter un poco. ¡Muerte! ¡Dios! ¡Oh my god! 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 ¿Dónde vas? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Vete, vete! ¡No tengo 3 de vida! ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Uno para lanzarle, tío! ¿Pero macho? ¿No? A ver... ¡Dios! ¡Qué intensa está peleando! ¡Aleluya! ¡Aleluya! O sea, aunque la segunda parte dure 5 minutos así, ¿vale? Pero si el vídeo se corta es porque... Eso que... Ya sabes, o sea... Que es por el vídeo, que no puedo durar más de una hora. Eres el subnormal de la ciudad. ¡Eres el subnormal de la ciudad! ¡En un mes estarás sufricando mi vuelta! ¡ την PIN va camino de la cárcel. ¡Yo ya! ¡N0A! ¡Vale! ¡A ver! Opción... ¡Va, no! ¡Oh, ha subido el nivel! Un momento de salud Vale, 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 vale Vamos a ver Árbol de habilidades Vale Tío, vale, me había comprado Lo de pionera, yo creo Y como se adquiere Ah, vale, lo mantengo Pim, baby Ya lo tengo mal, ¿no? Vale Dios Vale Vale, pues yo creo que Luego me voy a quitar lo de las armas Pero bueno, chicas A ver el mapa Ay, despertame Misiones Personajes Vale 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 Bueno Que sí, que Claro que tiro No hacia abajo, espero que Vale, vale, sí, sí Ok Ok, vale, chicos Ahora que tengo que hacer Ajá Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer Tenemos que comprobar el equipo Ya, casi Estoy aquí al lado Ah Tendré que hacer rollo No, espera No es seguro Me encanta el entusiasmo de Doc Pero a veces es un problema Será mejor que llegue antes de que se haga daño Vale, bueno, chicos Vale, que mantenga el 3 En plan Como Así Vale, sí Madre mía Bruce Lee Vale, ya estamos aquí Vale, ya estamos aquí Vale 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 Vale, chicos Vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Recortad el like Fabrito Y nos vemos el próximo Adiós Adiós